¿Estamos en Death Rising? Ahora estamos en Death Rising, tío. Ahora tengo un arma de... Un arma. Tengo un arma. Ya está. Ahora pillo esto aquí y hago... No lo voy a hacer porque he pensado lo suficiente y creo que va a salir volando la cabeza. El nuevo editor se va a divertir con esto. ¿Te ha molado el nuevo bote, tío? Está guapo. Está guapo. No, no, no. 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 Pues ya te digo. Va a desbloquear si Wynn después de la recuperación. A mí mi... Mi teoría de Death Rising me ha hecho maltracia, pero... Vale. Me sirve. Me sirve. Me sirve. No, no. Me sirve. No se puede. No, no. No, no. ¿A mover? ¿La pata de Camayam se ha escuchado y nadie se ha escuchado o nadie va a escuchar? ¿Dónde se ha escuchado? Un plan un%, como Fionn, no hay mayor tiempo. Dime cuál es el ejemplo mi, ¿eh? Qué profesor ha puesto encima en clase, ver y mitad de la pantalla. Pues hombre, hay nueve ejemplos la verdad Gente, no uséis ejemplos uno o dos ¿El siete o el ocho? Vale Pero el uno y el dos, no Pero no te he pedido algo concreto ¿El contexto? A ver, estamos en mi canal ¿El contexto de qué? Si el 90% de mis clips son justamente dados por cosas totalmente sin contexto ¿Ves? Pero ahora sí explota ¿Por qué? ¿Estamos llegando, Jeff? ¿Es que me han donado? ...me he metido un tramo. ... 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 Si no la habéis cambiado, no se cual es No, 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 no Yo había ponido un profesor acá y ya no más profesor acá No, no, no Llegar tarde no habéis llegado tarde Os habían abandonado No, eh ¿Qué pasa? ¿Dónde ha sido el joder? ¿Dónde ha sido el joder? Es en plan, ¿ha ponido el cuchillo? ¿No quiero detallar la verdad? ¿Yo no le he visto el día? Joder, antes de esta clase te he hablado ¿Dónde ha sido el joder? ¿Para qué enemigos? ¿No? ¿Dónde ha sido el joder? ¿Dónde ha sido el joder? ¿Un amigo se hubiese dicho? No, 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 no... A lo mejor hablar no, pero sí que dicen... ¿No? Para mí es lo mejor incluso dicen... ¿Te apoyas estas? No, 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 no... ¡Saca! 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 De repente, tal vez... ¡No! 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 ¡No tienes escapatoria! ¡No! ¡No! ¡Viva la sore率! ¡No! 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 ¡Nuhh! ¡No! ¡Manuelto! ¡Gracias! Vamos a copiar ejemplos Bueno, eh, a mi me sacan a copiar ejemplos ¿Te gusta decirlo? ¿Pero es la mente? A mi me han dicho que copie ejemplos Yo te voy a copiar ejemplos Pues vale que esos barcos se aparten de nuestro camino ¿No? ¿No? ¿No sabes si te millas? ¡Ay, qué pena! ¡Buena redada! ¡Vamos! ¡Ven! Por allí no es que te han ocupado ¡Tú! ¿Quién es trabajo? Nadie ¿Habéis hecho las frases en latín? Y de repente salta uno Mira, te explico Yo lo estaba haciendo Pero lo... No sé qué dije ¿Apareció un tío de rojo? A hablarme en un idioma muy extraño Un perdón Si, generalmente, ¡oh! Que tal vez que me cortaba tan duro Que no me venía con esto ¿Qué? ¡Nikente! 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 ¿Y qué? ¡Puedes ir a la caja! Estrella bien Me he quedado así Me he quedado por un momento Me he quedado por un momento como Mirando muy fijamente, ¿sabes, Halo? Y entonces se desconectó el cerebro Y no te he escuchado más Porque estaba como pensando ¿Por qué un ataque cartero? ¿Qué es un ataque cartero? Ataque de cartera, rumanos Sí Y ya Me hagan nivel 6 Si la sigla es corta Es el... Pero si lo haces, el ar es porque el ar. ¿Qué explicación de mierda es esto? Es la notificación de las palabras. Claro, claro. Vamos a saber en lengua es difícil. El nivel de skill aumenta adicionalmente en 7. Perfecto. Mejor hace manda. Yo ya me iba. Eh, no te preocupes. Yo ya me iba. Ahí está. Eh... Todo aquí. Todo aquí. Todo aquí. Pues nos vamos a... A la ciclo. No, no. Tienen enemigos. No. 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 ¿Por qué? ¿Se ha suicidado? O sea, ¿se ha suicidado? Bueno, eres tú el que lo controla. Abre la ventana. ¿Dónde coño estaba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.